Y con este regreso a clases, Lionel Messi ha vuelto al colegio. Y todo indica que estará ahí por mucho tiempo. Pero no se espanten, no dejará el fútbol. Resulta que la escuela a la que asistió en Rosario, Argentina, le ha rendido un tremendo homenaje. Messi fue inmortalizado en una de las paredes del inmueble con un mural de 40 metros cuadrados. Paulo Consentino fue el responsable de plasmar la imagen del 10. Y para ello utilizó 1.500 litros de pintura. No es la primera vez que este artista brasileño combina el fútbol con el arte. También ha pintado a Ronaldo, Luis Suárez y a Neymar. Yo los invito a que nos manden la propuesta de ¿Quién les gustaría que fuera el siguiente?